No me pongo gafas porque se hago melo, porque está haciendo frío, sino porque tengo un ojo picho, entonces por eso es que las tengo. Vamos a recibir a alguien. Esto de improntas a la moto, para que las tengamos acá, las tengamos acá por si ellos piden. La documentación pues la tengamos lista y se la podemos mandar. Queda pendiente la firma del formato de traspaso, hasta que ellos no lo diligencien, porque como eso debe ir firmado por el... ¿No es un lindo día hoy? Se ve ha llovido porque nos estás grabando hoy. Hoy es un lindo día. Quiero presentarles algo, por favor, acompáñenme. A donde vamos. Ah, yo sé que va a presentar. Yo sé que va a presentar. Calle. Tengo algo para eso. Ay, venga, póngale ahí. Tim, póngale ahí. Reflete. ¿Eso es para eso? Sí. Es que yo soy pobre y tengo nomás una tres y se mantiene una cinco. Entonces, ese carrito... Esos cuatro. Esos cuatro. Espera. Ese carrito, como lo ven acá, es donde está montada la camioneta. ¡Wow! Marijas, no existen. Bueno, el cuento. Esa es la nueva baby. Cierra los ojos. La nueva baby. Marijas. No existen. Me sirvimos. Hola, buenas. Entonces. Cerre. que se cuenta como a todo y salió un video para más tigra perreo que les presento algo me regalaron una moto claro bien de verdad que moto no es la gran cosa pues pero que regalabas es la que vea ya con calcomanía en moto materosa si si nosotros haciendo calcomanía si llegó le fue a entregarnos suya y los papeles a nombre de quien están mío ya ya hizo el traspaso cuando se fue a viajar a nombre de quien estaban de Euteco porque es un activo de de allá oiga que luces hay ya le presento el nuevo perrito de la familia moto moteros está muy bonita cierto ahí la tiene la orden que pasó amigo le presento el nuevo perrito usted que hace con esa vaina regalada regalada ah si yo hice cuando me la regalaron aguanta a lo bien y la otra en la casa que va se la prestaron por ahí para un testo no es mía y hola que tal amigos de moto moteros como todos los martes y viernes no perdón ya son solo los viernes a las 8 pm subimos un nuevo video el video o bueno el nombre de este video va a ser un poco no amarillista sino muy polémico porque a nadie le regala una moto y menos una moto costosa guiño guiño no es que guiño guiño no 12 millones no es nada barato vean el intro y corre video bueno si señores es más estamos a bordo de la moto y la moto ya sin tanta vaina y yo se que de pronto si usted me sigue en facebook o me sigue en instagram sabe de que moto estoy hablando esta es la moto ya obviamente ya la he tenido como 15 días ya se nota el tuning esta es la dominar que me regalaron esta es la moto que me acompañó en la ruta a dominar casi o bueno casi no como 3200 kilómetros alrededor de bogotá de bogotá alrededor de colombia yo inicié en cartagena cartagena barranquilla barranquilla santa marta bucaramanga y medellín una semana siguiente semana siguiente semana pereira cali villavicencio y bogotá ya luego vendrán los videos de esta moto será que si vale la pena entre esta y la Z250 que aún la tengo al momento sus pros y sus contras que vale más en cuanto a mantenimiento cual tiene mayor velocidad y autonomía cual ilumina mejor cual suena mejor etcétera etcétera la idea es que luego esta moto me va a acompañar por mucho tiempo y les digo el porqué porqué me regalaron una moto regalaron de hecho tres motos el viaje lo planeó Pistonatope ellos hablaron ahí con Auteco generaron los los viáticos generaron la ruta todo el proyecto etcétera y yo le dije a Carlos de Pistonatope le dije como hey perrito si algo me lleva pero pues un comentario suelto de esos comentarios que uno hace y que sabe que pues uno lo deja ahí es como hey linda su moto pero pues si es como un comentario que usted deja ahí el cuento es que de Auteco autorizaron Auteco para los que no son de Colombia Auteco es como una empresa la cual distribuye varias marcas de motos Kawasaki KTM Bayash Kimco y otra que se me va bueno esas serían como las motos más importantes que distribuye este grupo ese grupo de Medellín cuando llegamos aquí a Bogotá que era la clausura y pues evento hubieron dos días viernes y sábado el viernes pues como el día anterior era en Villavicencio yo ese día en Villavicencio no me quedé yo solo pues llegué de de Chipaque a Villavicencio y en Villavicencio me regresé a las 4 de la tarde para Bogotá porque yo ya tenía mamita y estaba cansado quería dormirme en mi cama y no en una cama de paso de un hotel no de mala muerte sino de un hotel entonces uno como que extraña eso además que 15 días fuera de mi casa ya como que hacía ganas de volverme el cuento es que me devolví y el el viernes yo me encontré con los de la ruta dominar aquí en Bogotá cuando ya llegaron me dicen como hey préstame su celular vamos a hacer un envío y yo como uy esa moto está chévere y yo como si hágale todo bien se lo preste pero pues era raro porque nunca me habían pedido el celular para hacer un envío siempre me decían como hey compártame esto que es importante y yo ah bueno listo todo bien me estaban ahí como entrevistando haciendo unas preguntas de la moto de un videito que de pronto pueden estar viendo ahí detrás y lo interrumpe Carlos y moto pasión me dice como hey acá estamos con Andresa y yo ay parce estamos grabando el cuento es que por allá hay la policía el cuento es que dicen como Auteco bueno como le ha ido con la moto porque le puso una cargomanía allá al frente como le ha ido y yo bien bacano así hey le queremos decir algo Auteco le obsequía esta moto y yo ah no mames no 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 o sea no no nadie o sea uno yo yo veía también caerás y yo saco esta conclusión esta analogía yo veía también caerás y veía el mejor día de tu vida creo que era como una sección el que buena onda y a la gente le regalaban televisores le regalaban pues como cositas y uno decía uy severo obviamente esto pasó hace como unos 10 12 años cuando yo todavía era un cachorrito un pequeñito hey si la van las motos ahí donde las botan en las llantas muy seguramente le están cobrando muy poquito y muy seguramente usted no consiente su moto no voten así no la laven así bueno el cuento entonces digamos que uno yo no pensaba que le fueran a regalar a uno como cosas yo he visto en rifas yo he visto rifas que usted paga un aporte y usted sabe que tiene una posibilidad remota de ganarse algo de ganarse una moto de ganarse un casco de ganarse de ganarse un traje de moto etcétera etcétera pero pues nunca una moto de 12 millones 490 mil pesos motos de 3 de 5 millones máximo pero nunca una de 12 millones me la entregaron ya se hizo el papeleo ya la moto pues oficialmente es mía para la gente que está pensando o para la gente que dice Andrés porque no se vende porque no vende la Z250 vende la Dominar 400 y se compra una de alto una es porque a mí no me gusta el cuento de chicanear entre comillas o de aparentar tener una moto de alto cilindraje porque realmente no veo la necesidad de tener una moto de alto cilindraje para el día a día yo ando mucho 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 al día y una moto de alto cilindraje uno se me acaba se me gasta la gasolina pues es evidente que va a consumir más y solo por tener ese high class solo por que se porque suene rico la moto no quiere decir de que me guste me guste para tenerla a diario listo para chicanear para eso gracias a Dios me prestan motos hasta mejores que uno ni siquiera pudiese comprar y nuevas y con esa chicaneo mejor entonces digamos que no voy a vender la Dominar porque es un regalo y evidentemente aunque no tengo ninguna cláusula de que yo tenga que hablar bien y que yo tenga que hablar hacer 5 publicaciones 10, 20, 1 al año nada de eso se ha firmado nada de esas vainas me la regalaron y ya ya tómela no he firmado nada allá usted si de pronto no me cree porque pues hay mucha gente que dice a eso no le creo no, se vendió se vendió por la marca entonces la moto se queda mínimo un año ya después vendrán no sé una moto más grande una moto más pequeña o si algo si esta moto me está consumiendo mucho como la Z250 lo hacía me compro una moto más pequeña etcétera 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 todavía no tengo ese pereque lo que sí quiero es vender la Z250 modelo 2017 aproximadamente con 27 mil kilómetros porque es una moto que ya ya la explote y porque de pronto ya he andado con ella año y medio casi dos años es una moto excelente no le veo ningún problema en nada solo que si le veo un problema que yo se lo por mañoso y por voz se lo active y es el cuento de ponerle cosas que no son originales de la moto yo le puse un stop integrado y le estoy integrado por dar 200 mil pesos que sería como pues no es barato es un es un stop caro hay muchos más caros y obviamente pues la calidad se nota entonces el problema el stop siempre me ha jodido el stop aunque usted no lo crea y la otra que eso pues quiero como averiguarme bien 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 el dato y es que tan bueno sería cambiar las bombillos halógenos normales con los que viene la moto por la tecnología led porque yo he visto muchas muchas vainas muchos carros muchas motos que le ponen led será que eso si es bueno será que eso es lo nuevo y hay que tenerlo voy a averiguar de verdad muy 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 bueno eso para hablarles luego el cuento la z250 se va a vender aproximadamente 13 millones la idea es que la voy a subir no sé en tu moto o en OLX no la voy a vender a ningún seguidor de motomoteros o si de pronto ustedes tienen los 13 14 milloncitos que de pronto estoy pidiendo me escriben por interno pero que sean serios hermano porque hay puros bananos como que no me gustan y ahí miramos que le hacemos la moto está al peluche y la otra es venderla para digamos que meterme a otro mercado ya el mercado de la calle ya el mercado touring lo tengo con esta moto y ya sabemos que esta moto no la vamos a vender los sueños se hacen realidad esta moto no se va a vender en un año uy perdón me había entrado una llamada y pues como tengo el intercomunicador perdón perdón si de pronto ahí los perdí el cuento es que ya tengo esta moto no la voy a vender como lo había dicho y la Z250 si la voy a vender porque pues la Z250 también es calle y velocidad pero de pronto la calle la calle la voy a deshacer con esta pero estoy perdido o estoy muy vacío en el cuento del off-road y de la aventura cosa que yo he visto muchas 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 personas pasarla bien con una moto de motocross como es evidente que yo no tengo camioneta no tengo un trailer así sea de una lavadora para pegarse atrás de una moto y porque evidentemente creo que no se puede hacer esas cosas lo que voy a pensar es comprarme todavía todo ese proyecto comprarse una Z250 tipo enduro vea la señora está como inflada una Z50 tipo enduro una Z600 tipo enduro todo depende del presupuesto que yo sume con la Z50 y de pronto vendiendo las maletas que ya pues salen esta semana o bueno del presupuesto que tenga y obviamente de las motos que pueda estar conociendo pueda estar viendo si ve una R muy buena hermosa divina pero pues con un kilómetro en el berraco o con una fuguita de aceite pues obviamente como que eso no quiero yo pero si de pronto yo tengo la posibilidad de comprarme una Z250 nueva que obviamente no bajan de no sé estoy poniendo un ejemplo la KLR de Z250 no baja de 18 millones que se me hace un pocadón de plata para una Z250 pero pues si se da esa oportunidad así sea comprarla de segunda me la doy de cabeza eso listo yo les dejo el video hasta acá ya llega mi barro allá es mi loma ese es mi club ese es mi 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 el que me vio nacer entonces no siendo más espero que les haya gustado videito bacano videito chévere es más por acá los voy a despedir de nuevo espero que les haya gustado hasta luego y chao chao hasta el próximo video